Unas 100 familias recibieron sus certificados de bono solidario de vivienda en el proyecto residencial Parque Central en la Concepción en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, el que consta de 400 viviendas con un área de construcción de 58.81 metros cuadrados y con una superficie aproximada de 160 metros cuadrados, informó Juan Manuel Vázquez, viceministro de Ordenamiento Territorial. Así es, muy contentos, acompañados con autoridades como el Banco Hipotecario, con los gobiernos locales, porque yo creo que no solamente es ver el proceso de la entrega de bonos solidarios, sino la integración de lo que es el trabajo con gobierno local, empresa privada, gobierno central, en un esfuerzo por llevar el desarrollo a todos los panameños. Muy contentos porque este distrito está en una fase de adelantar su plan de ordenamiento y proyectos de vivienda como estos lo que hacen, además de reducir el déficit, es traer calidad de vida a sus moradores. Vázquez indicó que es la primera vez que se hace esta entrega en esta provincia de las 100 viviendas que aplican con el bono solidario de vivienda, en el que a través de este bono, muchas familias chiricanas mejorarán su calidad de vida al contar con un techo digno y cómodo. Por su parte, Dania Rosas, directora nacional de la promoción de la inversión privada, señaló que luego del incremento de este bono a 10.000 balboas que entró en vigencia desde el mes de enero pasado, la cantidad de promotoras interesadas en este proyecto ha ido en aumento, lo que ha permitido que un mayor número de familias de todas las provincias puedan aplicar a este bono. Nosotros queremos y necesitamos realmente la colaboración de todos los bancos, Caja de Ahorro, Banismo, Banco Nacional, Banesco, todos realmente en la oportunidad que se le da porque realmente se le da la oportunidad a familias, familias que de una u otra manera, si no cuentan con ese bono solidario, no aplican en su banca y ustedes lo saben. Entonces darle la oportunidad a esas familias y buscar siempre los mecanismos para que estas familias puedan ser aprobadas, pues mil gracias. Mil gracias porque se le abre la oportunidad a estas familias que hoy es una bendición para ellos. Miles de familias se verán beneficiadas con este bono solidario, lo cual representa un gran significado para personas de escasos recursos, al contar con una vivienda digna y adecuada para vivir, ya que muchas de ellas vivían en malas condiciones, manifestó Rosas. En medio del acto se anunció de manera formal que la promotora le construirá una vivienda a la familia Ávila de escasos recursos y que tienen hijos con discapacidad. Esta gestión lo realizó el Ministerio de Vivienda y el Club Activo 2030 de la provincia de Chiriquí. El proyecto residencial Parque Central en la Concepción, en el distrito de Bugaba, cuenta con tres recámaras, sala, comedor, lavandería, cocina y un baño. Osiri Rodríguez agradeció al gobierno de la República de Panamá al brindarle un beneficio a través del bono solidario de vivienda, ya que ella y su familia gozarán de una mejor calidad de vida. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio, no solamente a mí, sino a muchos otros de personas que van a ser propietarias de su propia vivienda. Gracias a él que le debemos todo, gracias al MIBI, gracias al Comité Organizador del Proyecto Parque Central, por esta oportunidad que le han dado a muchas familias del área de Bugaba, y no solamente de Bugaba, sino de todo Chiriquí. El bono solidario de vivienda es un aporte que hace el Gobierno Nacional de la República de Panamá a través del Ministerio de Vivienda de carácter intransferible para familias de bajos ingresos de la economía formal e informal para la adquisición de viviendas nuevas cuyo precio de venta no exceda la suma de 50 mil dólares.